historias, cuando menos piensen les voy a subir un video para mi canal no pensé yo que fuera tan complicado ciertas cosas pero pues somos humanos, no pasa nada lo bueno que estamos bien y pues mientras haya vida hay esperanza de todo hola amigos pues marquitos toys el día de hoy nos estuvo subiendo historias ya que nos contó el motivo del por qué se estuvo alejando de historias y es que marquitos recalcó ahí en donde pues ya con subir historias ya es un logro muy grande para él en donde marquitos toys nos había comentado en unas historias pasadas él no tenía ánimos ni de grabar videos para youtube pero como que ya anda siendo el mismo de antes tanto que recordó los momentos cuando él inició youtube se veía más delgado así como luce ahora así que veamos las historias que nos compartió buenas tardes saben algo me he estado dando cuenta estos últimos 2-3 días que me siento como cuando recién empecé a hacer videos me veo así la cara más delgadón me siento bien no les he dicho para todos aquellos que compraron su borra para este proyecto de los consultorios médicos ya está a punto de llevarse a cabo lo del grupo lo de los premios que voy a regalar así que yo pienso que la otra semana ya vamos a andar empezando con ese rollo para que no tengan pendiente y no tengan desespero y otra cosa la verdad que el estar subiendo historias ya es ganancia ni eso podía ser no podía ni grabarme subiendo historias entonces si ya estoy subiendo historias cuando menos piensen les voy a subir un video para mi canal no pensé yo que fuera tan complicado ciertas cosas pero pues somos humanos no pasa nada lo bueno que estamos bien y pues mientras haya vida haya esperanza de todo y pues como les comento hay que darle muchos ánimos a Marquito Stoys para que siga echándole muchísimas ganas salga de eso que siente como normalmente nos había dicho que él no se sentía con los ánimos de grabar videos para Youtube porque muchos integrantes que ya no están pues ya se salieron y pues obviamente pues ya no le dan ganas de seguir grabando videos por ese motivo pues de que ya no sigan al lado de él que opinas tú al respecto de lo que nos estuvo compartiendo Marquitos y por último y por último que les puedo decir hay que hay que preocuparnos siempre más por uno que que por los demás porque si se agarra uno nomás en pensar en los demás en los demás en los demás en los últimos vas a terminar perdiendo era algo que yo no comprendía pues ahora ya lo comprendo pero pues de no ha sido un error lo que yo he hecho pues pero de ahí estoy aprendiendo así que les aconsejo primero vean por ustedes mismos y luego vean por los demás ok también nos estuvo aclarando ahí que muy pronto así que esperen el grupo de telegram porque ya en esta semana que viene ahí nos estuvo contando que ya casi queda y pues hay que esperar a ver qué es lo que nos va a decir Marquitos Toys en el video que subirá porque ahora sí dice que va a subir video a su canal qué bueno que Marquitos Toys se está animando ustedes qué opinan amigos de lo que nos contó Marquitos Toys ahí en sus historias dale like al video para que no te pierdas más contenido